Arrancamos esta hermosa historia con un avión que tuvo que aterrizar de urgencias. Desde el avión baja un nenito, con su osito de peluche. Entonces los militares lo terminan rescatando, donde lo llevan para que lo revisen, y de paso, que cuente lo que pasó. A todo esto de un francotirador ve en la cabina a un hombre, que dice que él no fue, y no hizo nada malo. Ah, también, miren, le falta una mano. Ah, pero el capitán a cargo le dice que no, que no va a salir de ahí, y si se mueve le van a pegar un tiro. Perfecto. De paso va a ver qué onda el nenito. Pero este ni habla, hasta tiene una cara re de tecaumado. ¿Estás bien, nenito? Así nos metemos en la cabeza de él, descubriendo todo lo que pasó, pero no sin antes el título de la película. Cielo rojo sangre. Turururú. Antes de ir al aeropuerto, Elías, sí, el nenito, estaba en su habitación con su mamá. La mamá estaba en el baño poniéndose una peluca, a lo que recibe una llamada. Ahí nos damos cuenta que está enferma, y por lo que vemos de algo grave. Hmm, ¿qué tendrá? Bueno, pero lo importante es que este doctor de acá la va a ayudar. Pero para eso necesita viajar donde está el doctor. Por eso mismo nos trasladamos al aeropuerto. En el check-in a la mamá le encuentran unas agujas con su medicación. Pero se salva porque dice que toda esa medicación es recetada. Pasando así nomás el control. Dejando al nenito en un asiento, para irse a medicar. En eso el nenito se pone a hablar con Farid. Hmm, momento, momento, ¿este no es el que le falta el brazo? Pero justo llega la mamá mirándolo raro, diciéndole al nenito que no hable con estacaños. Si un extraño ofrece llevarte, te subes. ¡Malditos traumas de la niña! Así subiendo al avión, conociendo a algunos personajes secundarios. El piloto como el que pilotea. El copiloto, azafata y azafato. Y un millonario regil. Bueno, a lo que vamos, el avión empieza a despegar. Y justo ni bien están en el aire, un pasajero se levanta re molesto, donde un par de oficiales intentan tranquilizarlo. Pero, 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 resulta que todo esto era una trampa. El azafato agarra un cuchillo y mata a uno de ellos. Y le preguntan al que queda con vida, ¿dónde está el otro policía? Y cuando finalmente le dicen, lo termina matando. Mira luego al azafato, nos salió psicópata, ¿no? Bueno, cuestión, los secuestradores pasan a todos al fondo. Hasta que llegan a la cabina principal, donde vemos que uno de los cómplices es ni más ni menos que el copiloto, que durmió el piloto para siempre. ¡Tiro! Una vez en la cabina avisan que quieren nada más plata, y que apoyan las manos en el otro asiento. Mildicas también estaban hackeando la caja negra, reprogramándola. En eso el leñito tiene la increíble idea de escaparse hasta esconderse en este lugar, donde supuestamente vas a una zona segura. Mientras agarra y se llevan a Fred, la mamá sale a buscarlo. Pero el psicópata se da cuenta de esto. Entonces la termina matando. Sinceramente es la muerte más rápida de un protagonista que he visto en una película. Luego uno de los secuestres se lleva al leñito calmándolo. ¿Cómo lo vas a calmar si le mandaste la mamá a Pig? Media pila. O bueno, lo intenta hacer. El psicópata revisando el cuerpo encuentra que la medicina de la mamá. Y el pelado le dice que no lo vuelva a hacer. Igual para asegurarse de esto, le da la pistola a su otro compañero. Así nos metemos en la cabeza de la mamá. Apareciendo en una zona nevada, con el auto averiado, sale a buscar a su esposo, el cual había ido por ayuda. Pero no lo encuentra. Lo que sí encuentra es una casa, con todo lleno de sangre. Hasta que aparece un bicho raro intentándolo atacar. Pero se salva por muy poquito, cerrando una puerta. Pero, 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 encuentra que es su esposo, o lo que queda de él. En eso ve pasar al bicho por la ventana. Entonces se intenta defender, matando al bicho, igualmente recibiendo una mordida. Hubo F en la mordida. Igualmente no tan F, porque en la actualidad, si revivió, entonces termina de esconderse en la parte de abajo. Bueno, los que secuestraron el avión, graban un mensaje. Pero son tan boos que no entienden una parte. Entonces agarren y hacen que Farid lo lea. A lo que no entendí nada. Lo único que entendí es esto. La mamá del denito se terminó de esconder en un auto. Y ve como intentan preparar una bomba para que estalle todo el avión. Cuando se va a uno de ellos, agarra un perrito. No, no, el perrito no. ¿Por qué el perrito? Tomándose la sangre de él. Ya no me agrada. Y matando también a este pelado. Farid mientras se va con el denito, dio sorpresa a la mamá por tomar sangre y se regenera. Pero busca la medicina para calmarse, sacando a otro perrito. No, pobre perrito. Se termina de cambiar la ropa para subir en modo táctico. Los demás secuestradores le dan una orden a los pasajeros para que no salgan. Y si salen, se van a activar unas bombas de gas. Así matando a todos. Que en realidad la mamá puede ver que son nada más spray para el cabello. Cuando bajan los secuestradores ven al compañero todo muerto. Con el perrito al lado. No, el perrito no, no. Todo menos el perrito, pobrecito, no hizo nada. La mamá aprovecha buscando al niñito hasta llegar a la cabina donde no hay nadie conduciendo el avión. Así que busca a alguien que sepa manejarlo. ¿Vos sabés? Bueno, vení, veníte, veníte a manejar el avión. Farid sale hablando y dice que le hicieron leer una nota donde decían que querían estallar el avión. El millonario Gil sale diciendo que quieren manipular el mercado y bla 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 bla. Bueno, los personajes principales se esconden en la cabina. Al pibe parece como si estuviese todo normal. ¿Bebiste sangre? Que la mamá haya revivido y que tome sangre. Mirando las cámaras esperan a que los demás salten. Pero, el loquito se da cuenta que está viva. Y el Gil cuando sale a buscarlas dice en la cabina de vuelo. ¿Ven por qué no me agrada? Intentan ir a la cabina pero lo frenan. ¡La vuelta! Está bien, mejor demos la vuelta. Empiezan a matar personas para que le abran la puerta hasta que te caen a una niñita y la mamá termina transformándose matando a uno. Ojo, se da cuenta que no lo terminó de matar así que vuelve a matarlo. La niñita donde la ve sale rajando. ¡Me voy a la mierda! La verdad es que me representa mucho. Termina acercándose a la puerta diciéndole que no salgan. El loquito una vez que están a salvo llega a la conclusión de que es un... Es una vampira. El chabón igual se hace una estaca para confirmarlo. Yendo a buscarla. Igual le termina ganando muy fácil con una linterna dejándola media muerta. Y por algún fetiche medio raro le saca sangre. Cuando están a punto de matarla el niñito sale a defenderla pero le pifea con el disparo dándole una ventana. Así liberando toda la presión del avión. Todos empiezan a poner una máscara donde este gil le roba una máscara a una señora. ¿Ven por qué lo odió? Los otocos logran entrecar en la cabina donde empiezan a bajar el avión. El loquito se logra esconder en un auto inyectándose la sangre pero justo lo ve rompiendo un viejo y prendido a los fuegos. Pero también justo los compañeros llegan para salvarlo. Igual se lo terminan agradeciendo con una mordida. Los pasajeros me detengan se estaban agarrando una pistola y un hacha para terminar con la mamá del pibe. Pero por suerte antes de hacerlo igual lo intentaron obviamente pasajeros no la dejan pasar. Igual terminan mordiendo a Farid. Obviamente como los vampiros son muy parecidos a los zombies le terminan cortando la mano. Ojo, viste tenía razón era el que le cortaron la mano. Igual también mata a un viejo que se había transformado en vampiro. Ojo que la vampira va a bastantes gil entonces terminan mandando al copiloto para que se comunique e intenta aterrizar el avión. En eso el gil se estaban muriendo porque lo chocó una nevera una nevera de refresco lo chocó. Karma pibe. Entonces como lo dije al principio es regil así que les abre la puerta a todos los vampiros para que los muerdan y vos lo terminan matando. Así terminan mordiendo a todos los pasajeros. En la cabina que quedan los protagonistas nada más arman un nuevo plan y dicen tenemos que armar una bomba así cuando aterrizamos volamos todos los vampiros al aire. Lo único malo de todo este plan es que el detonador quedó en el cuerpo de uno de los que estaba abajo al lado del auto. Así que al nenito no le importa nada y termina yendo a buscarlo. Con la linterna deja así a un par de vampiros consiguiendo el detonador pero 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 quedando encerrado para que se lo coman el resto de pasajeros yendo a buscarlo así teniendo la super batalla final. Hasta que el nenito le da sangre a su mamá que casi muere pero resulta que la mamá revive pero ya tomó mucha sangre como para reconocer al pibito así que se va así volviendo al presente donde dice que rescaten a su amigo Farid a lo que los militares creen que él es el secuestrador así que lo terminan tomando por loco y se lo llevan. Los militares deciden dispararle a Farid ya que había pasado mucho tiempo pero le pifiaran el disparo hasta que termina entrando llevándoselo antes que explote todo y en eso a Elías se lo habían llevado en una ambulancia donde lo estaban por dormir igual lo termina esquivando durmiendo al enfermero escapándose con su osito ¡Hasta nunca putines! En el avión había toda una guerra entre vampiros y militares Elías se acerca al avión viendo salir a su mamá toda loca así que saca un detonador del osito explotando todo el avión con todos los vampiros adentro y todo esto termina con Farid siendo liberado yendo a buscar al leñito para abrazarlo ¡Aww! Bueno si te gustó el resumen ayudame con una fuerte suscripción y seguime en mis redes sociales que en Instagram y Twitter suelo hacer encuestas de la siguiente película nos vemos en el siguiente video ¡Chau chau!